No, no, no No, pantallas bisuitando, no Que me has robado el corazón No me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Que te he mandado todo No me queda nada más No me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de ti? No me queda nada más No me queda nada más Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más 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 Sí, prefiero ser el perdedor No me queda nada más No me queda nada más No me queda nada más Gracias.